¿Qué onda? ¿Cómo están? Para mis videos de TikTok les mostré unas prendas que me compré específicamente para este mes y la verdad creo que están cool, me gustaron mucho, gracias amigo, porque pues él las hace, su tienda es Dajo y la verdad está muy padre, me gusta su calidad, me gusta la prenda, me gusta lo que están haciendo entonces está muy muy bien, entonces bueno pues veamos cómo se ven estas prendas esta es la primera que conseguí y se las mostré en mi TikTok para decirles cómo era la prenda entonces vamos a probárnosla y ustedes me dirán qué opinan de ella la verdad ya la saben perfectamente y me encanta la ropa interior, creo que es uno de mis gustos más más grandes y todo el tiempo estoy buscando qué comprarme de ropa interior, de hecho ya me regañaron porque muchas prendas solo las uso una vez, dos veces y no las vuelvo a usar entonces trataré de ya no hacer eso, invertir menos dinero en algo que a lo mejor y no me voy a volver a poner, pero no puedo, o sea la verdad es que están geniales las prendas me gustan, entonces me cuesta mucho el no usarlas o el no tenerlas, ese es mi mayor conflicto y bueno pues así es como se ve esta primer prenda, es la tanga se ve bien, me gusta, tiene suficiente espacio enfrente y de atrás veamos cómo se ve, no sé ustedes qué opinan, les gusta o no les gusta traigo mucho conflicto en que sea un poco gruesa, no es algo que me guste mucho pero no me incomoda, realmente creo que está bien como les comenté esas mismas prendas traen en la parte de arriba el crop top que es este, realmente creo que tengo conflicto con usar crop tops porque siento que estoy un poco gordito, entonces no soy mucho de usar este tipo de prendas pero para el fin creo que está bien, me gusta ustedes qué opinan, qué les parece me gusta la tela, la tela se siente muy rica, está fresca y me agrada esta es la primer parte, así es como se vería el primer conjunto con el crop top y la tanga, entonces creo que se ve bien, me gusta me agrada cómo se ve y bueno pues vamos a probarnos ahora la segunda parte que es el bikini la verdad también me encantó, es este, también se los dejé en Instagram y en TikTok para que lo vean recuerden que en Instagram van a estar viendo las fotografías de estas prendas la mayoría de ellas las subo directamente ahí y este es el bikini, no sé ustedes qué opinan a mí me gustó mucho, se ve cool pero pues veamos puesto creo que la mayor parte de las personas tenemos un conflicto con usar unas ciertas cosas porque sentimos que no se nos ve bien que no nos agrada cómo se ven, cómo lucen pero creo que eso es una situación que debes de aprender a cambiar de ti si algo no te gusta, pues pruébalo o sea al final el que no te guste sin probarlo no es válido creo que lo ideal es de que lo pruebes, veas te agrada, pues lo sigues usando no te agrada, no lo vuelves a usar y listo, pero limitarte sin saber cómo son las prendas pues tampoco es válido creo que lo ideal es probarlo así es como se ve el bikini ah, el bikini me encantó, se ve genial me gusta, vamos a ver de atrás cómo se ve creo que se ve bien, me agrada ajusta bien en las nalgas, eso me fascina sí, creo que está muy muy bien y pues este sería con el crop top también entonces no sé ustedes qué opinan les gusta, no les gusta, les agrada ustedes díganme qué opinan de estas prendas a mí la verdad, hasta el momento creo que me han gustado demasiado creo que están muy bien hechas me gusta la marca y no porque sea de un amigo en específico sino porque me gusta realmente la textura y la forma en que hace las prendas me gusta entonces así es como se ven qué opinan ustedes les gusta si les gusta denle un like para saber que les está agradando este contenido y estas nuevas prendas que estamos subiendo vuelvo a insistir tenía mucho que no subía videos al canal pero luego se me complica un poco por otras actividades que tengo que realizar pero trataremos de ser un poco más constante nuevamente para subirles videos al canal y pues así es como se ven me gusta